Hoy os enseñamos cómo medir y cortar un tubo de horquilla. ¿Tienes su truco? Como continuación del anterior vídeo vamos a ver primero cuál sería la longitud correcta del tubo de la horquilla. Fijaos que es muy importante que el final del tubo esté siempre unos milímetros por debajo de la parte superior de la potencia. Si queda demasiado largo, cuando pongamos el tapón no vamos a poder asentar bien todo el sistema y no vamos a poder regular la dirección. Y si el tubo queda demasiado corto puede que la potencia no esté abrazando bien y no esté apoyando bien el tubo. Fijaos que siempre el tornillo superior debe estar con cierta holgura sobre tubo, nunca en el aire. Y en cuanto a la altura del manillar os recomendaríamos que si dudáis siempre la dejáis larga y pongáis muchas arandelas como en este caso. Y luego sobre la marcha podéis quitar una arandela, volver a poner la potencia y poner la arandela encima. Así habréis bajado un poco la longitud, la altura del manillar y podréis probar con varias alturas. Y cuando estéis seguros de cuál es la altura correcta entonces hacéis el corte definitivo. Para cortar el tubo de una horquilla podemos utilizar un cortatubos pero es algo que no recomendamos especialmente porque corta por presión. Un tubo de aluminio puede llegar a abocardarlo y en los de carbono ni se os ocurra utilizarlo porque podéis reventarlo. Nosotros preferimos siempre una guía como esta que os enseño aquí. Se coloca sobre un tornillo de banco y nos va a permitir el corte con una sierra perfectamente perpendicular. Vamos a utilizar esta cabeza de horquilla Fox. Fijaos lo que llega a pasar en las barras de la horquilla si no se hace el mantenimiento adecuado. Echarles un ojo a nuestro vídeo sobre el mantenimiento de las horquillas Fox y colocamos el tubo en la guía. Ya habremos medido anteriormente qué medida es la que queremos para nuestra bici y ahora simplemente cortamos con una sierra. Muy importante que si la horquilla es de aluminio necesita una sierra de aluminio y si es de carbono necesita una hoja especial para cortar el carbono. Bueno y ahora nada más que con la guía cortamos. Bueno y hemos terminado. Solo nos queda darle un buen acabado a nuestro corte. Para quitar toda la rebaba interior utilizaremos una lima semicircular y le quitaremos toda la rebaba interior. Y para la exterior normalmente en nuestras tiendas Mammoth utilizamos un esmeril que queda un acabado perfecto. Si no disponéis de esmeril pues con la propia lima podéis ir rebajando toda la rebaba exterior o también podéis utilizar para un acabado final bueno pues un poquito de lija para quitar toda la rebaba. Aquí tenéis los diferentes tipos de arañas que podéis montar en una horquilla. Os enseñaremos todo sobre ellas en el próximo vídeo. Y nada más, gracias por escucharnos, muchas gracias por darle al me gusta si os ha sido interesante o habéis aprendido algo y ver muchos me gusta nos anima a seguir haciendo vídeos. Hasta el próximo vídeo.